El público, el público, el público, el público. El público, el público, el público. El público, el público, el público. 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 Ok. Y por supuesto que estará colocada por parte de la gerencia de Polvo. Claro que sí que ya tiene su candidata. ¡Sí! ¡Ah! Ok. Vamos a ver. ¿Ah? Para las dos. Damas y caballeros, ¿cuántos se pueden ganar? Un punto como nosotros es un buen aporto para las dos. Atención. Un buen aporto para las dos. Chica, Adriano, de la cumpleaña, dos mil felices. Chica, Adriano, de la cumpleaña, dos mil felices. Voy a cuidar el convenio de la ganadora. Chica, ¿sí o no? Chica, ¿qué tal? 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 y la chica de plata es la señorita la peor la defensa y usted un premio efectivo cortesía de Covapalba y Cana una banda de la medita déjole un fuerte aplauso a la chica de verano 2013 Metroplata con María del Señor Saldiva un aplauso 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 ella es la reina del verano 2013 para Tocoa Colón que tal un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso